Para nosotros es un orgullo poder traer esto a la comunidad. Lo veníamos pensando hace mucho tiempo, la verdad que la situación en los últimos años no se daba como para poder organizarla, pero bueno, ahora había muchas ganas de los proveedores, había mucho impulso que querían desarrollar las diferentes marcas y pudimos, esta es nuestra tercera edición, nosotros hicimos una en Pico, una en Santa Rosa y esta es la tercera que hacemos. Está abierto a todo el público que quiera venir, acá nos sacamos la entrada, la exhibición de máquina es completa en la mayoría de las marcas que vinieron, donde hay demostraciones, sorteos, oportunidades de compra con algunos descuentos extras. ¿Desde qué momento, hasta qué hora van a estar? Mirá, hasta las 7 y media de la tarde vamos a estar seguros, 7 y media, 8, hoy y mañana también calculamos que van a ser las 6, 7 de la tarde y vamos a estar con la expo a pleno. Esta idea en La Pampa la hemos traído nosotros, un evento que lo organizamos con más de 20 marcas, como están exponiendo ahora, que yo conozca nadie lo ha hecho, pero bueno, no somos los únicos, en el país se está haciendo, cuando nosotros hicimos la primera casi que no, se empezaba a hacer este tipo de cosas, pero ahora en diferentes ferreterías industriales, en diferentes provincias también se está utilizando esta modalidad como para atraer clientes, para llevarte la nueva tecnología a los diferentes puntos de venta que tengan los productos. Algunos se entusiasman con algo y lo quiere llevar, va a estar directamente en nuestro local, en plena tensión, o sea que es cruzar la calle y llevar cualquier producto, que después irá anexado a una gorrita, seguramente una remera, tener algo que le regale el proveedor, algún descuento extra, una promoción con tarjeta, la verdad que tenemos muchas opciones. ¿Marcas que llegan desde qué parte del país, Fernando, para acompañarlos en esta nueva expo? Mirá, algunos llegaron de Córdoba, la mayoría de Buenos Aires, como está todo, la mayoría de las marcas tienen las centrales en Buenos Aires, pero bueno, la gente de Maquita, por ejemplo, el muchacho que hace las exhibiciones vive en Neuquén, y bueno, ese muchacho vino de Neuquén, la gente de Bosch viene de Córdoba, la gente de Tauro de Rosario. ¿Dónde ve la mayor evolución de las herramientas que hoy aquí se presentan? Mirá, lo que ha pasado ha habido una evolución muy grande en la calidad y en la duración de las máquinas. Hoy por hoy, hasta una marca que no está apuntada tanto al nivel industrial, es una marca de buen rendimiento, que antes no pasaba mucho, vos apuntabas a una marca de un precio mediano, bajo para hobby, y capaz que te duraba meses. Hoy por hoy, la mayoría de las marcas han tenido una evolución en motores, en tecnología, en materiales, ahora hay materiales mucho más resistentes, así que todos están apuntando a él, tener una máquina que dure, que sea fuerte, que tener buena posventa. Hay niveles industriales, hay niveles covistas, hay niveles profesionales. El tema es, cuando alguien va a buscar una máquina, que el asesoramiento sea el correcto. ¡Gracias! ¡Gracias!